por aquí yo tengo esta olla, con un buen poco de cebolla que vamos a echar la mantequilla voy a hacer una crema para la lataña, no es una bechamel, es la crema como yo la hago una cocina que se hace la cosa como usted quiera, se la puede reinventar y la dejamos sofreír pues lo que se está sofriendo voy a echar por acá un poco de leche miren acá, ya hice un reguero pero no importa entonces no voy a usar harina, voy a usar de esta mía, de esta voy a hacer mucha, voy a usar dos, dos hundidas la voy a disolver, leñamos, leñamos, le vamos a leñar acá miren y la disolvemos entonces, voy a echarle un poquito de esta pasta, la voy a leñar, pasta de tres queso simplemente para darle color a las palmas entonces por aquí ya necesitamos nuestra salsa nuevamente, entonces vamos a hacer lo siguiente voy a echar esta crema de leche, mirenla por acá, crema de leche, yo te uso la crema de leche de su preferencia lo que pasa es que quiero que me le quede un colorcito a esta crema, que estoy haciendo esta crema señores para una laza es mucha fe, es mucha fe, toma amor, échame un poquito de agua porque no se puede dejar así entonces, aquí fue que echamos los bosobrecitos, lo vamos a jundir que le vamos a estar echando también, miren, le vamos a echar queso dame amor entonces, que vamos a hacer, miren como quedó o sea que no quedó, diría que quedó roja, no, 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 no entonces vamos a sazonarla, con qué la vamos a sazonar con pimienta pimienta negra pimienta de cayena, un buen poquito se meten una cuchara amor ahí para ellos probar la sal ya vale el gusto, el sabor, el sazón vamos a ver está buena voy a echar un poquito de sazoncito una cosita, nada más y por aquí va un poco de leche y de queso entonces, la dejamos ahora hervir mis amores, tenemos por aquí sacan esta canela, estoy preparando para una lasaña ya antes de saber que se hace un rechazo, entonces yo le voy a echar pasto de tomate de tres quesos, miren le voy a echar carnesio que tiene queso, lo que pasa es que está frizada señores y se la voy a echar a frizada, ella se va a congelar ahora, de verdad, como va a estar listo un poquito de pimienta de cayena y pimienta negra ya esto es el toque final que le vamos a estar dando ah, me falta el vino blanco, un segundito entonces le echamos un chorrito de vino blanco también, a esta canita y le vamos a dejar ya para que se junten todos, todos, todos los sabores se le come esta leche de queso esta es una leche evaporada, leche carnesia con sabor a queso le da un sabor bien rico a la carne y sobre todo a su lasaña que usted va a hacer la dejamos ahí, que se le come mis amores, miren como está ya esta salsa que estamos haciendo no les voy a decir que me echar a mer es una salsa que yo hago para hacer la lasaña y para hacer cualquier tipo de pastelón ya sea de yuca, ya sea un pastelón de platano maduro ya sea unos canelones cualquier cosa que necesite salsa pues esta es la manera en la que yo hago la salsa así que miren como está miren, miren ahí, cariño miren, miren, miren ahí ya nuestra salsa de acá si está miren, le tuvimos que echar un poquito de agua porque como todo lo que le echamos fue leche y mirenla por acá así que vamos a dar dos minutitos más entonces, miren por acá ya como está nuestra salsa ya está lista pues ya le provee su sabor y está sabrosa así que mis amores si a ustedes les gusta esta receta y hacer un cambio ya en lo que es su salsa para hacer su pastelón para hacer su lasaña pues ya te sabe como hacerla pues ya está listo ya está listo